queridos mexicanos este vídeo es especialmente para ustedes ya que el día viernes estuve haciendo muchos comentarios acerca del huracán y acerca de los mexicanos pero ya estoy enfadada de que me traigan a pan y verga ya no quiero sufrir este el día de ayer mi mamá me puso una putiza estoy asustada porque el chapo me quiere matar la verdad es que tengo mucha envidia por las mexicanas porque pues yo estoy bien fea no tengo chichis este en algún momento fui hombre y quise transformarme mujer pero pues no me quedó quiero decirles que me disculpen y pues yo sé que estoy bien pendeja la verdad es que no recibo la atención que necesito en mi casa mi papá me maltrata porque estoy bien fea y no me parezco a mi mamá este y pues mi mamá también me trata como pendeja y la verdad es que así estoy bien pendeja quiero pedirles que me perdonen y que ya no estén haciendo memes con mis fotos este quiero decirles que que ya me dejen en paz no quiero que el chapo me mate voy a borrar todos los comentarios este la verdad es que yo desearía ser mexicana pero pues me tocó ser